Nos encontramos en un taller, un taller de bonsai y bueno, todos los miembros de este club de bonsai nos quieren comentar acerca de las novedades y pues de podas y el mantenimiento, cuidado que realmente no son pocos, queremos hablar con la presidenta del club, Bienvenida Jimena, coméntanos un poco acerca de qué es lo que se va a tratar en este taller. Bueno, este es un taller, hemos traído a una experta, a una profesora venezolana que es a nivel latinoamericano, tenemos ya nuestros bonsais de algunos años que trabajamos, vamos esta vez a podarles, a darles mejor forma, a volverles a sembrar para que vayan mejorando, esto no se termina nunca, cada vez vamos haciendo mejores nuestros árboles. Nuestro club ya tiene 27 años, este rato estamos con unos 22 socios en el club, cada vez van entrando personas que les interesa nuestro arte, nuestra afición, nuestra locura que es realmente los bonsais son una locura. Tenemos una directiva, dura cada dos años y tenemos muchas personas, ustedes ven aquí muchos árboles trabajando y muchas ganas de hacer algo mejor. Se han aprovechado al máximo, prueba de ello, si ustedes dan una vista después a los árboles que van a trabajar, van a ver cosas realmente sorprendentes y preciosas. Aquí atrás tenemos uno de los que se trabajó la vez anterior y ha seguido pues muy bien cuidado y han seguido las enseñanzas al pie de la letra y eso pues cada vez los acerca al bonsai internacional. De hecho, tanto Cuenca como Guayaquil que son miembros de la Federación Latinoamericana de Bonsai están a nivel mundial y aparecen en todas las páginas y siempre pues estamos haciendo el intercambio. Es muy satisfactorio verdaderamente ver plantas buenas, o sea tenemos un trabajo hoy de locura, de mucho trabajo hoy, mañana y mañana.